Una vez más, se comprobó que la Ley General de la Persona con Discapacidad es letra muerta, porque a pesar de la normativa, locales comerciales ubicados en la calle Cajamarca no cuentan con rampas de accesibilidad para este grupo de personas, tal como se puede apreciar en una conocida zapatería de la ciudad. Esta joven, quien se hizo pasar como cliente, para movilizarse tiene que utilizar una silla de ruedas. Ella tuvo dificultad para su ingreso y salida del establecimiento. El encargado del local, al notar que estos hechos estaban siendo grabados, tuvo una mala reacción contra los inspectores de la Defensoría del Vecino y Conadis Ica. ¿La vía pública? No, está firmando ya. ¿Que te enseñe lo que está firmando? Firma, hecho, lo que hizo. Voy a poner una denuncia al señor. Firma, firma. No sé, yo solamente estoy pidiendo que el señor se identifique porque está firmando mi propiedad. A ver. ¿Dice el señor? ¿Callieron? Entré para ver algunos artículos, zapatillas para poder comprar y, como siempre, en todo lugar no hay acceso, pero sí me brindaron apoyo. Ah, ya pude percibir que me miraban fijamente como me desplazaba o miraba las zapatillas, ¿no? No entendí por eso, pero sus miradas sobre todo, fijar su mirada hacia mí. En realidad me incomoda, ¿no? Porque como al mirarte fijamente es como que si no conocieran a una persona con silla de rueda desplazarse, ¿no? Cuando es normal, creo, ¿no? Situación similar ocurrió en una tienda comercial de electrodomésticos, que tampoco contaba con infraestructura de fácil acceso, causando incomodidad para las personas que sufren alguna discapacidad física. No, no cuentan con esa rampa, ¿no? Y el señor también como que se le hacía un poco difícil poderme subir, ¿no? Y a veces da demora que te puedan cojar, caer. Mira, acabamos de salir de CARSA. Ellos reconocen que efectivamente no han modificado su fanestructura para las personas con discapacidad y se están comprometiendo para que lo modifiquen. Lo real y concreto es que a partir del año 2016, el hecho de que la empresa o un establecimiento comercial no tenga la rampa de fácil acceso en el ingreso, ya amerita una multa. Bueno, en sí va a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, ¿no? Que deben de contar con esa rampa para que sea accesible el poder entrar a estos centros a las personas con discapacidad. Las autoridades deben actuar con rigor para que se respete esta normativa, lo que significaría impartir una luz de esperanza para cambiar la calidad de vida de hombres y mujeres con discapacidad.